La Comisión Permanente de Derechos Humanos invitó a la población nicaragüense a que denuncie la muerte de familiares por coronavirus y que este no haya sido reconocido o sí por el Ministerio de Salud. Estos defensores de los derechos humanos afirman que en cada una de estas denuncias de mal manejo de la pandemia que ha tenido el MINSA será llevado a la Organización Mundial de la Salud y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID. Pero sobre todo se mantendrá el sigilo de los datos de los fallecidos y sus familiares. De manera verbal hasta el momento se contabilizan 300 doctores que han denunciado la prohibición de utilización de equipos de protección ante el COVID-19. Esto para supuestamente no alarmar a la población nicaragüense. Nosotros en el marco de nuestra responsabilidad, en el marco de nuestra ética, le damos la plena certeza y seguridad al pueblo de Nicaragua que todas las denuncias que nosotros hemos recibido tienen el sigilo correspondiente y están resguardadas en un lugar que definitivamente muy pocas personas saben dónde están, ¿verdad? Algunas denuncias por efectos de seguridad. Y en el caso de esta aplicación, nosotros como CPH tenemos esa información en las nubes. Nuestro sistema está fuera del país. Es decir, la base de datos de nuestro sistema no la tenemos aquí en Nicaragua. Ahora, en este sentido, ¿ustedes hasta la fecha recepcionan denuncias de familiares que les hayan entregado a sus fallecidos prácticamente en caja e intentando más información? Sí, nos han llamado porque también hay temor de la población porque lamentablemente los están amenazando que si denuncias que se tengan a las consecuencias. Y tenemos incluso denuncias, no denuncias, sino comunicación de algunos médicos que le están exigiendo atender a personas que tienen el coronavirus sin ninguna protección. El médico en alguna medida ha protestado que debe de haber esa garantía que el Estado debe darle para la protección de la vida. En este caso, las da al médico. Sin embargo, le han dicho que los atiendan como corresponde y que si no lo hacen, van a ser no solo despedidos, sino que los van a inhabilitar para ejercer su carrera profesional.